El arsénico es un elemento químico sólido de color gris metálico que forma compuestos venenosos. Se usa principalmente en la fabricación de vidrio para eliminar el color verde causado por las impurezas y en la fabricación de gases venenosos. Este químico fue encontrado en el agua en cantidad superior a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el Cantón Gualindo, centro del municipio de Lolo Tiquillo. En el mes de noviembre del año pasado que se envió una muestra traza de metales y en este caso lo hicimos en Gualindo Centro, la que pertenece al otro establecimiento, al eco de Gualindo. De 10 metales que se le evalúan, que evalúa el ministerio y es arsénico el que se encuentra presente, vea que es el resultado que yo tengo acá. En noviembre pasado las investigaciones encontraron la existencia en el agua que la alcaldía sirve a los habitantes de este cantón. El hallazgo fue alertado a las autoridades municipales, pero sin respuesta. Como Ministerio de Salud manejamos vigilancia en cuanto al agua, verdad, y dentro de eso se mandan muestras físico-químicas, bacteriológicas y trazas de metales para determinar si los sistemas públicos de abastecimiento de agua que hay en el municipio, vea, tienen algún tipo de sustancia, verdad, o algún parámetro que no está dentro del reglamento, verdad. Recientemente hicieron otra investigación y el metal sigue en el agua, aunque no se han reportado casos de insuficiencia renal, hay preocupación. No, hasta ahorita no hemos, no tenemos conocimiento de personas que hayan tenido casos, por ejemplo, de insuficiencia renal, verdad. Decirles que esto no es, digamos, que de la noche a la mañana vamos a tener las consecuencias, verdad, eso es algo progresivo. Entonces, de alguna manera sí va a afectar, verdad, pero sería en futuro, vea, en un futuro, si no se hacen acciones. Este día se reunirán con la alcaldesa en funciones para conocer cuál será la solución al problema que podría matar a niños, mujeres y hombres del mencionado cantón y quizá de otros. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.